¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Que espero se la estén pasando increíble en este dominguito Espero que se la estén pasando a gusto, estén descansando Pero si, toda mausa, aunque últimamente todos los días son domingos Porque no podemos hacer nada, entonces, está a gusto, está a gusto Espero que se la estén pasando muy bien En esta ocasión vamos a hablar de noticias que ocurrieron, sí, el día del viernes Porque, como les expliqué en el video de ayer, el viernes salió todas las noticias Apenas salió la revelación de no sé qué y salió otra revelación Y no salió un nuevo arquetipo Y espérate, todo salió el día viernes Y obviamente no les iba a amontonar todo en un video así Venga, no, mejor le damos un video a cada cosita para irlo, pues, saboreando a gusto todo Vámonos con lo primero Y es que Konami el día del viernes nos reveló Hasta se me salen los dedos Nos reveló lo que viene siendo el nuevo estructurado para los maguitos Estos maguitos que son charmers, si no mal recuerdo Que se ve increíble Aquí está la portada, lo que sea de cada quien Esta es una señora portada Está increíble, o sea, yo creo que es de las portadas más bonitas Si no es que la más bonita de las que han salido de los últimos días O bueno, de los últimos años en cuestión de decks Ok, de estructurados Aquí podemos ver que las cartas que van a salir Que van a estar saliendo de reimpresión en ese nuevo estructurado Que son unos charmers que ya hemos conocido todos Su magia que también ya todo el mundo la conocemos Pero también nos revelaron una nueva carta mágica Bono de campo exclusiva que estará saliendo en este estructurado Que es este que están viendo aquí en su pantalla Su primer efecto dice que una vez por turno Si tú controlas un spellcaster que tenga 1500 de defensa Y tu oponente activa el efecto de un monstruo Este monstruo se va a ver negado Nada más el primer monstruo Y después puede invocar más monstruos de ser efectos Y todo ese tipo de cosas Pero el primero se va a ver negado Y ese efecto está bastante cool Su segundo efecto dice que vas a revelar un monstruo en tu mano Y después te vas a llevar un monstruo de 1500 de ataque Y 200 de defensa Que tenga el mismo atributo del monstruo que revelaste Y el monstruo que revelaste lo vas a regresar a tu baraja Y el que agregaste pues te lo vas a quedar en tu mano O sea los intercambia uno por uno Está bastante decente lo que sea que hay aquí en este monstruo de campo Si está bastante cool Ahí lo tienen Todo esto va a estar saliendo en el estructurado de los Charmers Que no tiene fecha de salida aquí en TSG Todavía no Cuando tenga obviamente lo va a estar publicando en mis redes sociales E insisto La portada de este estructurado está chulísima Tú ya lo esperas Hazmelo saber en los comentarios Lo otro que nos revelaron el día viernes Es que ustedes recuerdan el video que subí Donde supuestamente ya se había filtrado la imagen De lo que vendría siendo la nueva Megalata 2020 Que todos quedamos impactados De que no mames Está bien bonita Pues resulta ser que era fake Si yo lo dije en otro video Que esa noticia resultó ser fake Esa no va a ser la lata Pues ahora si el día viernes Ya nos revelaron de manera oficial Lo que viene siendo la portada O lo que va a ser la caja 2020 Que es esta que están viendo aquí en su pantalla Y está No mames Está bien Neta Al chile a mi me gusta más la fake O sea ¿Por qué los de Colombia no dijeron No mames Está más padre la fake ¿Por qué no hicimos algo así? O sea Es parecida Pero O sea Prácticamente Es esta lata Es esta misma lata O sea Es igual Lo único diferente es que le quitaron Esa chinga Y le pusieron Lo que vieron en la pantalla Ahorita O sea Esa portada Y vámonos O sea Igual no le cambian nada A la misma Vámonos Les gustó esta lata Se les hizo padre Nomás Ponle tatuajes Órale Vámonos Entonces A mi no me gustó tanto esta lata Yo sé que muchos están diciendo Pero lo importante no es la lata Sino lo que trae adentro Pero Sinceramente La lata esta O sea Está Ay No sé Al menos Yo pienso que está feita O sea Pudieron haber hecho algo todavía mejor Pero no lo hicieron Tal vez a los diseñadores Les dio Les dio Covid Y pues por eso No tuvieron que improvisar algo No lo sé Déjame en los comentarios Si a ti Si te gustó El diseño ya Oficial De la nueva lata 2020 Deja tu like Si tú piensas Que estaría mejor La fake Deja tu dislike Si tú piensas Que estaría mejor La original La que ya si estaba Totalmente confirmada Ahí háganlo saber Yo Yo le daría like Porque a mi me gusta más Lo que viene siendo La fake Pero pues igual Hay mucha gente Que le pueda gustar Esta otra lata Que es la original No lo sé Déjamelo Y recuerda Like y dislike Para cada una Deja todas tus votaciones Recuerda que la mega lata Estará saliendo En agosto de este año Si no Si algo no pasa Si algo no sucede Algo tan extraordinario Digo Están pasando tantas cosas En este año Que tal vez caiga un meteorito No lo sé Pero si todo sale bien El de agosto Tenemos esta lata Ahora sí Ya sería todo Nos vemos en la próxima Recuerda que esto solamente es un juego Y nada más Así que siempre Hay que debaterse Y ahorita vamos con un duelazo Que Cristo Jesús El combo El combo que se aventó Mi compadre En este En este duelo Neta Wow O sea yo me le quedé así Nomás en la pendeja No 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 Vean ese duelo Está muy bueno Un gran gran combo O sea si a ti te gustan Los decks de combos Como el que vas a ver Este bueno Pues mira El duelo completo Porque está increíble Ese combo Wow Hey que onda Ya estamos con otro duelazo Y en esta ocasión Vamos a enfrentarnos A Hawks S9437 Recuerden nuevamente Que estoy aceptando La gran mayoría De solicitudes De duelos Que me están llegando A través de Facebook Mi página de Facebook O mi Facebook O cualquier otra red Nomás díganme Como los encuentro O en que momento Nos ponemos de acuerdo Para jugar Estoy aceptando Todos los duelos Muchos están saliendo En los videos Otros tantos no Porque son muchos O sea realmente Y me piden que haga O sea duelos Así como que cuando estoy Pues aburrido Por decir algo Así que estoy como A las 8, 9, 10 de la noche Aburrido Y hoy hay un duelado Y pues obviamente No estoy grabando En ese momento Entonces Por eso muchos duelos No salen Y otros si Como en esta ocasión No se sientan mal O a todos les estoy dando La opción de jugar Nuevamente Unos salen Otros no Pero no se sientan mal Ok Vámonos pues Con el duelo De esta ocasión Vean nada más Yo les juro Yo les juro Que a Eolo A Eolo Es mi mejor amigo A Eolo Es esa carta Que jamás Se va a separar De mi Es esa carta Que nunca Nunca O sea la tengo pegada En el cul En el cul Neta que si yo quisiera Si me pagaran un dólar Por cada vez que robo Al pin A Eolo Neta se los juro Se los juro Buen duelo Y suerte Buen duelo Y suerte carnal También Sig Samurai Se los juro Que sería millonario Si tuviera El puño A Eolo Ahí Neta es que Harto me tiene A Eolo Está en la mano Neta Cuántas veces Lo han visto Que me sale en la mano Neta Lo tengo pegado Así le echo saliva Y me lo pego Y me lo pego en el culo Y me lo robo Siempre Lo tengo que robar Siempre En cada momento En cada En cada lugar Su estación ¿Qué pasa? Ok Ok Vámonos con los combos De los Sig Samurai Estamos viendo que está Invocando de manera especial A Isolda Efecto De efectos De Isolde Isolda Como le quieran llamar Ustedes Envía cuatro No tres Cartas al cementerio Equipo Para invocar de manera especial Un Sig Samurai De nivel Triqui Traques Como ese que está ahí Los contadores Son totalmente esenciales En este En este juego Ahí podemos ver Que está Que tiene dos de estas De los dojos Los dojos meten Un monstruo No creo Ahí hace invocación especial A otro A lo que viene siendo Al Sig Samurai De los De los No El League De los Sig Samurai Hasta me trago ¿Qué es lo que hace? Se va Se tira una carta Y va a empezar a hacer loops Wow Va a empezar a hacer loop Pim pam pum 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 Que empiecen los mega loops Ahí vamos a ver combos Bastante chidos Que bueno Me gusta ver que No más bien Me gusta Este Que vean esta clase de combos Porque al menos para mi Son entretenidos Y bueno pues son sus combos Entonces vamos a ver Que Que es lo que tanto pueden hacer Y ustedes pueden agarrar Así como con una idea Así que Ah mira El Sig Samurai Puede seguir haciendo jugadas Bastante buenas Si si puede seguir haciendo Jugadas bastante buenas Lo único malo del Dex De Samurai Creo yo Como en todo La gran mayoría de esos Dex Es el Side O sea Tienes que tener Muy buena mano contra el Side Porque si no El Side Es quien te va a terminar derrotando Pero De ahí en más Pues yo no traigo Side Deco ahorita Entonces pues Puede jugar a gusto Puede hacer sus combos Totalmente Locochones Ahí va a invocar de manera especial A un XZ Va a robar dos cartas Es lo más seguro Para seguir robando Y teniendo más Este ¿Cómo se dice? Más este Más opciones De lo que viene siendo Del combo Muy buena jugada Por parte de ese monstruo Y ahora recordemos Que pues técnicamente Están todos los monstruos De XZ libres Así que puede Hacer muchísimas Muchísimas invocaciones ¿Por qué descartó uno? Porque el efecto De este men Del 60 Es que si tú Eliges la opción De robar dos cartas Tienes que descartar una Entonces El número 60 Ahí está Haciendo estragos Estragos Totalmente buenos El número 60 Tiene un combo Muy bueno Con los dinosaurios Déjenme les digo Que tiene un combazazazo Tiene un combo Muy bueno Donde haces al conductor Tirano De 7000 de ataque Cristo Jesús Entonces Eso está muy chido Ahí estamos viendo Imaginaos Está poniendo dados Contadores Esto y lo otro Carta mágica Que invoca de manera especial No se le van a acabar Los contadores Nunca jamás En la vida Se le van a acabar Ok Este Está bastante cool Pues la verdad Está chido Porque creo que Consume mucho tiempo En cuestión De un torneo Oficial Y eso puede ser Contraproducente Porque en el duelo Dos tu oponente Siempre va a hacer Bueno Tratar de hacer Lo más mañoso posible Ahí va a activar efecto ¿Creen que me vaya a hacer Me intenta hacer Algún loop de daño? Desconozco la verdad Cuál es el combo En estos momentos Del Deksi Samurai Pero No sé si tenga Algún loop de daño El cual me pueda hacer Pues daño 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 Y pues ya Obviamente recupera 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 Porque la mayoría De las veces Siempre hay un loop De daño Con este men Con el azulito Y con el rojito Que es lo que tiene aquí Entonces Ahí estamos viendo Le va a quitar contadores Le quita contadores De ahí Se lleva otro monstruo A la mano El señor ese El anciano ese Me irá a trichulear Tal vez Tal vez si me pueda trichular A lo mejor es un combo Para quitar cartas de la mano No lo sé Ahí hace Link Summon Syncro Summon Syncro Summon Lo más seguro Es que me va a hacer Bastantes omegas Que triste Que triste Que me quitó La Evil Limatch Ok ok Este omega está 3 O está 1 No me acuerdo muy bien No me acuerdo cuánto está omega Este No me acuerdo cuánto está omega Vamos a ver Lo más seguro es que me voy a quitar Todas las cartas de mi mano Es lo más seguro que pase Ok Eso es lo que estoy Como que viendo Si No sé No sé si hay más cartas Que quiten cartas de la mano No desconozco Pero bueno Ya me quitó una muy buena carta La cual es Evil Limatch Así que qué triste Qué triste Señor Señor Qué triste Qué triste Ok Vamos a ver Le quita contadores Sigue buscando más cartas Sigue agregando Wow Maldita Gateway Es muy buena carta Gateway Le da bastante Bastante Este Es bastante sólida Me va a hacer trichula Me va a trichulear Y me va a quitar más cartas Lo más seguro Es que no me vaya a quitar al bebé Obviamente no me va a quitar al bebé Claro que no Nunca me va a quitar al bebé Me va a quitar al tirano Ah Me va a quitar a Obiraptor También Me quita a Obiraptor Vámonos Quítame todas las cartas Que necesito Me está dejando el bebé Los dos puñetas Que tengo en la mano Se ven re termosos ahí Si estuviera trichula Tres Podría hacerme tres trichulas ¿Verdad? Hasta donde yo tengo entendido Sí podría hacerme tres trichulas Wow Qué bueno jugadón Qué señora jugada Señora jugada Ahí por parte de De mi buen amigo De Hawks De 09437 Muy buena jugada Activa efecto Activa efecto Activa efecto Wow Ahí está para que vean Muy buena Y yo pues sigo robando a Olo Aolo está hermoso Aolo se ve precioso Ahí en la mano Chulado de carta de Olo Vamos a ponerlo hasta en grande Mira Qué uvole El Yura que a Olo Y yo pues ya nada más Voy a estar viendo aquí Yo nada más soy un espectador Yo aquí nada más estoy viendo Está bastante cool Está bastante padre Ahí empezó a hacer el loop No sé por qué hizo ese loop Desconozco No sé si tengan algo que ver Para ganar todavía más Contadores Y poder volver a buscar cartas Ahí está Sigue buscando y buscando cartas Lo más seguro Para como es mi suerte ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta que roben? Para como es mi suerte Voy a robar Al Giant Rex Voy a robar a Giant Rex Estoy seguro Ahí está Este Se llevó a Trichula ¿Podrá revivir a Trichula De Sincro o algo? Ok Sigue haciendo loops infinitos Sigue haciendo combos Combos y combos y combos Y combos y combos No sé a dónde ya quiera llegar Pero sigue haciendo combos Bastante buenos Imagínate el tiempo No avanza Con el tiempo él no avanza Se recupera el tiempo Es más Vieron que iba en 235 Y llegó a 240 Otra vez Qué uvole Vámonos Los Six Samurai Siempre dando mucho de que hablar Ok Entonces Ahí está Va a ser otra vez Ok Polusa Ah ok Este Saruyakso Ok Saruyakso Para seguir haciendo ¿Qué? ¿Tendrá alguna carta? Ah Puede hacer Potofabaris Es cierto Puede hacer Potofabaris Y reciclar A este A Trichula Y poder seguir haciendo más combos Eso es verdad Eso es verdad Que puede seguir haciendo Pero de momento Pues nada más lo estamos viendo Que agrega y agrega Y special y agrega Y special y agrega Y agrega y agrega Y efecto de Saruyakso Me irá a invocar a Polusa Lo más seguro es que Si me puede llegar a invocar a Polusa ¿No? O algún otro Este Algún otro XYZ Bastante fuerte Ahí está Efecto 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 Caen todos Vámonos Que uvole Efecto 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 Counter 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 Ahí está Link 3 Ah Si me va a quitar Todas las cartas de la mano Ah Gracias señor Alabado Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos ustedes Y este Yo sigo teniendo una carta ahí Me irá a invocar otro ¿Creen que tenga otro? Me va a dejar sin cartas en la mano ¿Eh? Me va a dejar sin cartas en la mano Tal vez tenga otros Oroboros Oroboros Tal vez tenga otro Si es cierto Tengo dos cartas en la mano Muy buen combo Lo que sea cada quien Que chula de combo Que bonito se ve Ahí el Dexic Samurai Yo pues no Yo nomás estoy viendo Yo estoy bien a gusto Se ve re chulo Se ve bonito Se ve guapo Yo nomás estoy viendo Ahí se ve bastante guapo Entonces Vamos a ver que más hace Este combo es infinito Ahí tributa Y vuelve a reciclar Ok Y vuelve a caer Me irá a meter otro igual ¿Qué otras cartas hay Para quitar cartas de la mano? Pero igual Vamos a ver toda la baraja Lo chido es que Para la gente que quiera ver Cómo se funciona este Ahí está Ah De ahí gusto Claro Ya sea que sea trichula Y también al ser oboros Y así es como me va a quitar Todas las cartas de la mano Es verdad Es verdad Si no Recuperó trichula Vamos a ver Este que yo sepa Si recuperó trichula Ahí está ¿Ven? Wow Muy buena Muy buena Muy buena Puede recuperar dos cartas Que buen combo Buenísimo Buenísimo combo Vean todo lo que puede hacer La gateway Vean todo lo que puede hacer Este Pues todos Pues todos Vean todo lo que pueden hacer Todos Ahí está Pueden invocar más monstruos De manera especial Ahí está Me va a trichular Nuevamente Son tres Seis Siete Pueden invocar más especial Otro Y me va a hacer otro trichula Con él Ajá Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí está Ahí está El otro trichula Me va a invocar trichula Y me va a dejar sin cartas En la mano Es lo más seguro Sí, sí Me va a dejar sin cartas En la mano O me va a dejar con una Tal vez Ahí está trichula Me quita Eolo Me va a quitar Tirano Me va a dejar con el bebé Eh, porque pues Conozco mi suerte Conozco la suerte Eh, qué huele Jorguito del futuro Conozco la suerte Que me cargo Y está bastante Bastante cool Parece ser que este combo No tiene fin Es un combo de quitar la mano Eh, yo no más Tengo una carta en mano Ya no tengo nada Puedes seguir Eh, invocando De manera especial ¿A quién más podrá hacer? ¿Quién más podrá hacer Para reciclar Para reciclar Más cartas? A ver Ahí caen de manera especial Más monstruos Cuatro Cinco Seis, siete, ocho ¿Puede ser? Tal vez Ahí va a robar dos cartas Eh, puede Puede robar avaris Aguas Puede robar avaris Ahí está Shien Que es el que niega Muy buena carta Y ya pues prácticamente Pierdo Porque tengo que jugar Con una carta Y una de esas cartas Es el bebé Gracias Y ya pues voy a perder Prácticamente O sea, ya no tengo forma De recuperarme De ese con Vaxo Muy buen combo Lo que sea de cada quien Excelente combo Abrió bastante bien Mi oponente Muy, 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 muy Pero muy bien Ok, entonces Ahí está Hace a Polusa Ah, no Otro Saruya Sí es cierto Puede hacer otro Saruya Otras cartas va a buscar Si me hace poto favoris Va a estar muy, muy cool Que me haga poto favoris Eh, la verdad Y yo pues nada más estoy viendo Entonces ahí lo tienen El combo de los Six Samurai Se ve bastante cool Ojo Se ve muy padre Miren, sí, sí me gana este duelo O sea, sí me va a ganar este duelo No lo voy a negar Sí, sí está muy padre el combo Pero así que tú digas Que gana muchos matches Porque el juego de Yu-Gi-Oh! Se basa en matches No se basa en nada más un duelo Entonces la mayoría de las veces No gana matches Gana un duelo Y eso está muy padre Ahí está la poto favoris Es lo que le decía Y ya con la poto favoris Me va a meter a otro Trichula O me puede meter a ¿Cómo se llama? Otro Cero Bonos Cualquiera de los dos, ¿no? O a los dos también O sea, bueno Cero Bonos creo que no Porque nada más es una vez por turno El de quitar una mano Entonces lo más seguro es que Recupera a Trichula Entonces con Trichula Ya ahí va a recuperar Ajá Vean lo que les digo Recuperó a Trichula Y ahí ya puede seguir Haciendo combos Con la Getway O con ese monstruo De nivel 3 Y ya me va a dejar Sin cartas en la mano Con un negador Que me deje en la carta O sea, si me deja Este men en la mesa No pasa nada Porque prácticamente Voy a jugar con una carta La cual va a ser negada Pues obviamente por 100 Entonces Está bastante padre Que me deje sin cartas en la mano Un combo muy bueno Muy vistoso Espero que les haya gustado verlo Espero les haya gustado Que lo estén presenciando Que lo vean Y que estén como que Wow Que se animen ustedes Pues a tratar de jugar Estas barajas Pero si No les voy a hacer O sea Recuerden eso que les estoy diciendo Entonces Ahí me deja sin cartas en la mano El buen Trichulaxo Me deja sin cartinis Me deja sin cartas Voy a robar una carta No importa que No importa que sea lo que robe Técnicamente Pues ya perdí Nada más estoy ahí A la espera No sé por qué Mi oponente sigue haciendo más combos A lo mejor me quiere plantar Más monstruos No sé Me va a meter a Naturia Vis Lo más seguro Me va a dejar un Dream ¿Cómo se llama? Dream Field Así se les llama Naturia Vis Ah, me va a dejar dos Shens Para doble negaciones Y yo ya no tengo nada Ahí puede terminar mi turno Mi oponente Ahí puede terminar su turno Mi oponente Y ya prácticamente pierdo No sé si me va a dejar Naturia Vis Puede que me deje Naturia Vis Si, si puede Si puede Claro que sí Este, porque sigue siendo 4 y 5 Si tiene forma de recuperarla Al Source Tiene forma de dejar Naturia Vis Junto con los Junto con estos dos O si no Puede dejarme un XZ Está bastante bueno No lo sé No sé No sé qué vaya No sé qué vaya a ser Mi oponente Pero Este Está bastante cool Está bastante cool Demasiado bueno Ese combo Muy muy bueno Un Dream Combo Un combo de De ilusiones Un combo de ¿Cómo se dice? De De Si, un Dream Combo Vaya Ahí está El Abyss Dueler Yo creo que ya está Además el Abyss Dueler O sea, muchas de las veces Pudo haber terminado El combo antes Y ya puede hacer O sea, puedes decanar De otra forma Pero el chiste Es que se ve bonito En pantalla Y vaya que se ve bonito En pantalla Miren, yo sí me podía Levantar con una carta Me podía levantar Con una carta En mano Pero no me voy a poder Levantar Porque pues obviamente Tengo los dos Chains Y ya tengo ahí todo negado Muy muy buen combo Carnal Muy padre Muy bonito Y pues lamentablemente Yo no tengo nada más que hacer No tengo nada Así que vamos a terminar turno Termino mi turno Y pues hay que perder Esto como se debe Como los hombres Carnal O sea, los hombres Pierden a huevo Este, ¿cómo se dice? Con vergazos Con vergazos Pierden a los hombres Entonces, ahí está el duelo Espero les haya gustado Espero les haya gustado Como se ve ese combo De los Six Samurai Que se ve bastante Bastante cool Muy buen combo Y bueno, suscríbanse Y espero que les guste Este duelo Y recuerden que esto Solamente es un juego Y nada más Ahí está Super, super cool El combo Gracias